Buenos días, Pilaristas del Mundo, Sobral Cierto, Zaragoza. Hoy es día de Santa Agueda, día de felicitar a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a las hijas, sin politigueos, porque las mujeres son las mejores, las más valientes y las que nos traéis al mundo. Así que felicidades a todas las mujeres de todo corazón. Bueno, vamos a ver a la Virgen, por tanto, con un manto rojo, uno de los más bonitos que ha ofrecido don Francisco Cestero, un artista inigualable. Y en la ejaculatoria, pues os pido que prestéis atención a los cielos que tiene hoy Zaragoza, pese al cierre. Buenos días, un beso muy fuerte. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.